Si es tan amable Esta si es una loser semi-final Ahora si Ahora tenemos una lucha de titanes Puro trabado Puro men Así mamey No flacuchos como Luigi No, no, no Puro mamado Espalda plateada Pelo en pecho Ya mejor me callo Empezamos el set Dos Little Mac contra Mario y Ryu Una ligera desventaja Para Ryu por los multi-hit de Jab Si esos multi-hit se me hace Que van a estar peligrosos Van a estar presentes en todo el juego Ahí está Mindy, Mindy Crow Su manilla Y su controlillo Ven para acá Mindy Saluda, di hola Si estaban tus llaves allá Es que Mindy olvida las cosas en todos lados Es una larga historia Regresamos al juego chicos A ver el fondo de tu compu Perfección Si Están haciendo un button check Espero que no tarden tanto Como Elio Tienen 30 segundos No más Por favor Bien dicho Apúrense Gracias Creo que voy a esperar más rápido Y empezamos Con este Déjale Deja espero más rápido Cuatro seguidores Cuatro seguidores Gracias por apoyarnos tanto En esta comunidad ¿No eres tú uno de esos seguidores? No Yo no Y empezamos esta ¿Qué es? Losers final Losers semis Losers semis apenas Losers semis apenas Exactamente Bueno como no es single Sigue siendo a dos de tres Vemos una vez más Este equipo doble De Lil Max Vamos a ver Que tanto pueden hacer Así es Mario Es un poco peligroso Para ellos dos Y escogieron Laila Como primer escenario Si A veces le beneficia Le beneficia a Lil Max A veces no A veces lo mata Yo creo que siempre Es como Y Rugar fallando Su Kailo Puch Casi aniquilando A su compañero Y soltándole Un buen putazo A Mario Vemos como empieza Esta fase En dos versus dos Siempre existe La fase de dos versus uno ¿No? Sí Vantas a volar A su compañero Y los dos aprovechan Para hacer Como que Encontrarlo Así es La primera Stop se la lleva Rugar Un main game Segundo stock Uy no ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tercer stock Vemos como los stocks Van cayendo De mal en peor Una capita Para llevarse Steve Su compañero No lo está defendiendo Fíjate que A pesar de todo Lo que ha pasado Ambos equipos Están bastante Even ¿No? Así es Vuelven a tener dos lidas Es muy peligroso Si tienen a Mario Fuera Hay que tener cuidado Rescatar a sus compañeros Un toque Y vemos Un segundo que yo Otro que yo Por parte de Rugar Segundo que yo Hay que tener cuidado Son muy peligrosos Vuelven a llevarse a Rugar Tiene que tener más cuidado Creo que lo mejor Es esperarte los 15 15 segundos Que tienes Para campearlo Así es Campea un rato Por abajo Regresa Si el golpecillo Lo agarras Se le acaba Creo que es lo mejor Vemos como no funciona Steve está a punto De llevar su que yo De sacar su que yo Así es verdad Está una rayita De tener que yo Y lo consigue Con ayuda Con ayuda de su compañero Claro Porque para eso Están los compañeros Y lo desperdicia Completamente Precipitó mucho Su que yo Y termina Termina con la primera Stock de Steve Un codito Shuriken Ese combo es Mortal Y Rugar Se mata Con el counter Dándole Yo creo La victoria Al equipo De Río Aunque nada Está dicho Al parecer Hay mucha desventaja Sobre todo No puedo creerlo Y termina Con el stock De ambos Está dando Toda la vuelta Está muy parejo No puedo creerlo Acaba de hacer Algo muy cabrón Acaba de darle Toda la vuelta Sí Sí Más o menos Nada Ah sí Creemos en un milagro Es que le rompió El escudo a Ed Y a Mario Y a Mario Y a Mario La salvación Quién sabe A menos que le tira Agüita El que yo Puede ser la salvación Para el equipo Si le mete un down tilt Sí lo mata ¿De un down tilt? ¿En serio? De un down tilt Sí lo mata No Sí lo mata Vamos a ver Qué sucede Es un match Bastante tenso Esto es cuestión De mind games Bastante tenso Vemos cómo Se me empieza a putearle A sacarle A decir Yo no me acerco Tiene esa verga Casi cualquier golpe De Mario Le pude quitar El que yo Pero Steve Tiene que castigarlo Súper bien Uy no se lo quitó No puedo creerlo Sí Ay Ya se lo quitó Se fue el que yo Pero bueno todavía Solo le dio rage La desventaja No hay problema Esto aún no se termina Será que Steve lo logra Y se encuentra En una posición De mucha desventaja Se dio perfectamente La agüita De Seven Con la capa Lo castiga Aún no se termina Este juego Le quedan cuatro rayitas Tres rayitas Y termina Completamente Con el Down Smash De Mario Autista Es el autismo Al máximo Vemos estos jugadores Decidiendo Sus estrategias Sus tácticas Qué van a hacer Será que Steve Cambia Bayonetta Está indeciso Sobre sus personajes Será que Steve Cambia Bayonetta Será que Rugar Cambia a Ryu Qué será Que pasa Banean El baneo Es final Lo mejor Sería irse Tal vez A Town Dándole Una Una ventajita A Ryu Por la altura Por el Choyuken Ahora que lo pienso Bayonetta Sería una buena opción Para ellos Sabes Yo creo que sí Para llevarse a Mario Mario Que es un dolor de cabeza Vimos que Steve Todavía no secuestra Tan bien Como un avallo Debería Sí Como que Le falta Esa Esa técnica Es que Esos tierras Yo creo Yo creo que requiere Bastante entrenamiento Fox 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 Mecos Todos mecos Ni siquiera se la creen Ya está bien Y empezamos Este segundo juego De esta Semis Los Losers. Vamos a ver qué va a pasar. La otra vez pudo haber sido una victoria para el equipo de Rugar. Si él hubiera sido el Little Mac que sobreviviera. Porque él tiene más experiencia con Mac. Fue un juego bastante interesante. Interesante, sobre todo en el final. Bastante inesperado. Pues hizo el KO de doble dos gentes, ¿no? O a su cual fue el juego anterior. Rugar anda con todo, con todo. Así es, vimos poca cooperación de parte de los Macs para salvarse el uno al otro. Yo creo que Laila también le importa mucho. Pues el hecho de que se esté moviendo y esté, como que, muy dinámico. Sí, es un factor que hay que tomar en cuenta. Precisamente porque ya no, no puedes, este, ir con toda la confianza de ir a apoyar a tu compañero. Y se va el primer stock por parte de Ryu. Asustando el primer stock. Llevándose a Rugar. Steve cambiando a Bayonetta. Vamos a ver si puede mejorar este combo game. Este combo game. Hacen una buena combinación, pero no es suficiente para matar a... Al parecer no. Un Chata Combo. ¡No hay como nada! Debe lo salva, no puedo creerlo. Lo salva completamente en ese up beat. Bayonetta pegándole a quien, a quien esté enfrente de ella. Así es, le vale madres. La primera muerte de Ryu. Se va de un tilt. Se va de un tilt. Bayonetta con 122. ¿Será que todavía aguanta o se va de un autismo? Sí, se va de un autismo. El autismo es lo más top tier en este juego. Entre más autista, pues más top eres. Así es. ¿No necesitas manitas? Solo mucho autismo. Sí. Solo ser un autismo. Y Bayonetta se va a cazar a Mario. Y por cazarla... Por cazar a Mario muere. Little Mac pierde el que yo. Por andar de intensa. Se lo lleva de un chotacomo. Parece que mal DI por parte de Seven. Aparte de que tiene Rage, este Ruga. Uy, lo envía. De no ser por Seven, tal vez lo hubiera hecho el down smash. Yo creo que sí. Yo creo que hubiera estado más óptimo. Tendremos otro Witch Time que se lleva al Stoke Ryun. No se lo llevó, no se lo llevó. Finalmente se lo llevan. Sin embargo... Una vida de ventaja a favor de Seven. ¿Será que pueden retomar o será que este es su final? Parece que... Claro. Tienes que... Si ves a tu compañero en problemas, vas y lo rescatas. Es lo que tienes que hacer. Y se lo lleva de un taconazo. Al fondo del averno se lo lleva. El tacón. Le clava todo el tacón en la cara. Tiene Keo. Es bastante peligroso su Keo. Sabe que si lo aplica bien... Voy a remover. Y se lo quita su compañero. Bueno, no hay problema. Esperemos que todo salga bien. ¿Estaba muerto? Y lo fue a rescatar su amigo. Y Bayo... Y Bayo cae. Cae completamente. Uy, y lo termina excepcionalmente quedando en un 2-0. Es semis, esto es semis. ¿Ves, Beto? Yo pregunté. ¿Es que no? ¿Se le va la chave? Y empiezan aquí las discusiones sobre... Sobre si es 3 de 5. Sobre si es 2 de 3. Beto está bien meco. Beto dice mamadas. Viene aquí a organizar Beto. Que no mame. Claro. Bien, vamos con el siguiente match. Sí, güey. Él ya estaba muerto. Él ya estaba muerto, güey. El siguiente match viene por parte de... Ed Seven contra... Loba Aero. Y esto viene a ser la Loser's Final, señores y señoras.